Formación competitiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en convenio con la Universidad del Rosario y de La Sabana, lo invitan a que se especialice sin salir de la ciudad. Son dos gentes muy preparados, unas personas muy capacitadas. En mi experiencia laboral he podido colocar muchísimas cosas en práctica, que eso es lo más enriquecedor y lo que uno busca en una especialización como esta. Dentro de la oferta académica se encuentran las especializaciones en gerencia comercial. Logística, estratégica, de mercadeo y gestión para el desarrollo humano. Invito a todos los profesionales de la ciudad de Bucaramanga a que tomen esta experiencia tan necesaria y de tan alta calidad para su hoja de vida. Ingrese a www.camaradirecta.com y conozca las especializaciones de formación competitiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.